En principio se creía que la limitación de estas zonas acabaría con problemas como el exhibicionismo y la inseguridad en lugares donde hoy se ejerce la prostitución, sin que las autoridades puedan controlarla. Por esta razón, los integrantes del movimiento Mira en el Consejo exigieron del gobierno medidas urgentes y más drásticas para cumplir las normas. Y la propuesta que estamos haciendo es que estas zonas sean ubicadas en sectores que tengan una vocación industrial, por ejemplo, donde no haya sector residencial ni equipamientos de carácter de salud o educativo. Para los habitantes del sector, el problema no solo se refleja en la imagen que se llevan los niños y demás personas que a diario circulan por estos lugares, sino que se crean escenarios propicios para la comisión de otros delitos.